candela está bien gracias a dios hoy está bien pero tenemos tenemos que terminar el tratamiento sigue todavía quedando un ganglio es difícil para nosotros es difícil de diciembre del año pasado que venimos con esto no terminamos más y a veces bueno como que te flasquea la fuerza no sabes de dónde sacar recursos y bueno pedimos de solidaridad si es bien ella hoy está bien gracias a dios está bien mi hija porque es increíble pero tiene una fortaleza que le admiro yo seguimos pidiendo a ver si nos pueden ayudar candela nos recibió con una sonrisa candela nos recibió con con esperanza y esa manera que tienen de mirarse entre ustedes a mí me emociona candela qué necesitas hoy tenés una fecha prevista de viaje cómo podemos ayudarte lo que estamos organizando con mamá es un sorteo que el común de la gente que ha sido muy solidaria nos ha abandonado cosas para poder hacer un sorteo estamos vendiendo números y en el futuro lo que vamos a hacer creo que un bingo otra venta de sorrentinos para poder cubrir los gastos que tenemos tienes que viajar si tengo que ir a buenos aires nos vamos el primero de noviembre si es por terrestre porque tenemos un turno el 3 tengo que hacerme una función para pinchar bien el ganglio que está detrás de la clavícula y ver qué intervención quirúrgica se va a realizar pero para eso tengo que esperar 15 días allá en buenos aires mientras que se hacen análisis de sangre ecografías y demás después de ese día se va a saber qué operación se hace si se hace una ablación si se va a extraer el ganglio desde la cirugía que ya tengo o se va a abrir desde otra parte también está pensando una cirugía por la espalda pero baila comida en mi caso es un caso complicado ya que está en un lugar de difícil acceso